La importancia que tiene la mediación es justamente resolver conflictos, porque es difícil muchas veces, no podemos negociar por X motivo, los quiero hablar, en este curso que estoy haciendo de la Universidad de Harvard, todas las semanas estamos discutiendo y esta semana te voy a mostrar algo interesantísimo, buenísimo, que te ayude a darte cuenta por qué la mediación, por qué tenemos que tratar de resolver conflictos antes de que el conflicto escape, antes de que el conflicto se ponga de una forma que no ayuda a nadie, eso es lo que queremos hacer y eso es lo que es totalmente importante de verlo, una vez que nos damos cuenta de eso empezamos a entender, algo que te recomiendo en todos mis videos es bajar de esta hoja con las 10 preguntas más importantes en toda preparación y también mi libro que lo puedes conseguir en Amazon, Veamos esto, esta es la presentación que tuvimos esta semana sobre mediación, ¿qué es lo que es? Es una mediación, es un coach, es un profesional que ya tiene años y años, una persona extremadamente importante acá en los Estados Unidos que nos dio una presentación, como verás de Coca-Cola, fue este trabajo que han hecho en Coca-Cola, y cómo mejorar en el tema del lugar de trabajo, cómo podemos mejorar, qué es lo que tenemos que buscar, ¿no? Y miralo en mi libro, Nunca temas negociar, que te va a ayudar muchísimo en todo este tipo de negociaciones. Lo fundamental que vemos es entender, ¿no? Hay una tensión entre las relaciones y lo que uno logra, entonces si yo quiero lograr mucho, a lo mejor estoy dañando la relación, y este gráfico que te lo muestro acá, yo quiero prestar atención en esto, porque tenemos que ser conscientes, cuando vamos a una negociación, de que si yo pido demasiado, mucho, mucho, y aprieto demasiado, a lo mejor estoy molestando a la contraparte, a lo mejor la contraparte no cree que me lo merezco, y yo no sé cómo estoy explicándole por qué me merezco lo que me merezco. Entonces, este gráfico es fantástico para mostrarnos que, cómo yo puedo ir logrando, a medida que yo tengo más sustancia, más de lo que yo quiero, ¿no? La relación se puede ir dañando, o a la medida que tengo mucha relación, por otro lado la sustancia va bajando. Por eso, hay un punto que es la colaboración, es un punto estratégico muy bueno, esta línea recta, esa línea que te va a ayudar a que, si nosotros vamos colaborando, podemos ir logrando mantener una buena relación, pero también mantener lo que nos corresponde. Y eso es una forma que acá Coca-Cola lo muestra, y que ellos quieren que la gente pueda comunicarse, pueda interactuar entre distintas personas, y por eso es que muchas empresas que usan la mediación, mientras más aprendemos, mientras mejores, nos facilita la charla. Acá pone mediación, definición y principios. Primero de todo, algo que tenemos es confidencial y voluntario. No te olvides, en toda mediación, en tu empresa, donde estés, con tu familia, si medias, que cada parte se sienta en forma confidencial, que lo que se habla no se va a decir, y que también sienta que es un proceso voluntario, de que él, ella, pueden interactuar y pueden irse cuando ellos quieran. ¿Por qué? Porque hubo algo que los está molestando, pero cuando uno hace eso, eso nos ayuda. Y vos, como mediador, como persona que sabe facilitar, no tenés tener ningún título para esto, ni ser abogado, es una gran mentira, que únicamente los abogados pueden ser mediadores. Para nada, para nada. Cualquier persona, ¿qué tenés que tener? Tenés que tener una imparcialidad. Tenés que ser imparcial, tenés que tratar de que ellos trabajen, que ellos negocien, y vos ayudás, facilitas eso. El segundo es asistir a las partes, a que ellos logren una mejor comunicación. ¿Por qué insisto en los siete elementos del método de Harvard? Hay muchos videos sobre el método de Harvard, porque justamente acá, el programa de mediación, lo tomo cada dos años, insisten en los siete elementos. Hay que saber negociar, hay que entender cuáles son los elementos, para entender cuáles son los elementos de las otras personas, y fundamentalmente saber escuchar. En los masterclass, podés mirar los masterclass acá en YouTube, y poneme tus comentarios, que otro tipo de cosas, que sea persuasión, negociación, influencia, te ayuda. ¿En qué te podemos ayudar? ¿Estás sufriendo algún tipo de bullying, algún tipo de problema? ¿Alguien te está molestando o alguien no te está dejando ser quien quieres ser vos? Y no poder negociar, no poder discutir, ponelo acá, no te ayudamos. Entonces, el otro punto es negociar tu propia resolución, que eso es lo que quiere, como mediadores, eso es lo que tenemos que lograr. Como mediadores tenemos que lograr de que las personas puedan justamente lograr eso, lograr lo que ellos quieren, no lograr lo que el mediador quiere. Cuidado con eso. El mediador está facilitando y tiene los intereses que ellos tienen que poner. Y si el mediador ve que este, en vez de tener los intereses, tiene su posición y se está yendo por las ramas, hay que volverlo, hay que decirle, no, los intereses nuestros, ponerse una pareja, una pareja de divorciados, que tienen dos hijos, tres hijos. ¿Cuál es el interés nuestro? Que ellos se comprometan a mantener a los chicos y sacarlos de todo ese drama. Pero si él empieza porque vos saliste con mi amigo, si vos esto y el otro, no, 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 no. Vamos acá, vamos acá. La mediación es para que ustedes se entiendan, colaboren y crean los chicos. Lo que pasa con la vida privada de cada uno de ustedes es la vida de ustedes. Ya está. Ya no son más pareja. Estamos en otra etapa. Por eso, la confidencialidad y el proceso tiene que ser importante. Fíjate estas tres, estas cinco partes que dice. Confidencialidad, confidencial, voluntario, imparcial, self-determination, tenés que estar determinado vos mismo y tenés que informar el consenso. Tenés que tener un consenso en el cual estás tratando de llegar al consejo. Y fíjate a esto, a esto quería ir, que creo que les va a ayudar a todos, para toda empresa, para tu empresa, compartí esto con otra gente dentro de tu empresa porque estos son los tipos de soluciones que ayudan y esta tecnología ayuda a que otras empresas hispanas puedan aprender. Las empresas acá en Estados Unidos, lo que están haciendo, están ayudando a qué? Justamente ayudar a que haya una mejor comunicación. Porque si vos tenés un mediador, y bueno, muchas veces, porque es mi jefe, porque es mi sobrinado, no nos estamos comunicando bien. Pero si viene alguien que nos puede ayudar, y eso son lo que sí, los dos podemos, primero, él no se va de la empresa y yo no me voy de la empresa. Eso es muy bueno para los recursos humanos, porque no tienen que buscar a otra persona. Segundo, él no está resentido y yo no estoy resentido, y dejemos de hacer el trabajo, o empezamos a, en vez de hacer un buen trabajo, empezamos a culparnos entre todos. ¿Quién paga eso? La empresa. ¿Quién paga si él se va? La empresa, porque hay que buscar a otra persona. ¿Quién paga si yo me voy? La empresa. Entonces, comunicar un sistema mejor de comunicación es fundamental. Dice, ir rápido a los conflictos, para ver el conflicto, porque es que sea de una forma abierta y efectiva, para enseguida, en vez de que los conflictos se escondan y que después salte un problema, lo mejor es que podamos interactuar, que podamos ver y podamos estudiar, ser más eficiente y más productivo cuando estos conflictos suceden, cuando está pasando, cuando esto. Y eso es lo que nos ayuda cuando vemos esa eficiencia, cuando vemos que la productividad, porque estamos un poco trabados, ¿o no? ¿No te ha pasado que estás con otro que no sabés qué es esto? Entonces, pues tenés miedo de hacer algo, él también tiene miedo, y vos hablas con otro y decís, no, porque si yo hago tal y tal cosa, el otro, pero nos conviene a la empresa, yo ya lo sé, pero andá a decirle vos a él. Y no hablamos y pasa la semana, dos semanas, y a lo mejor las cosas quedan y podríamos haber sido mucho más efectivos, por eso. Y promover Word Satisfaction, promover una satisfacción en el trabajo. Todo eso nos lo da estos programas, que es la solución a esto. Por eso necesitamos más mediadores, necesitamos gente que sepa de mediación, necesitamos gente que sepa y que ayude en los masterclass, entrenamos a nuestra gente a que no solo sean mejores negociadores, pero también sepan cómo escuchar, cómo identificar y cómo ver que los otros dos están negociando. ¿Para qué? Para que el nivel de negociación de ellos aumente. Aumenta tu nivel cuando vos tenés que trabajar para que otras personas negocien y vos lo estás escuchando, lo estás viendo, lo estás ayudando a que ellos logren un mejor acuerdo. Es fundamental. Y opciones, ¿cuáles son las opciones que las vas a ver? Las opciones son hablar o tener un soporte para que podamos hablar y podamos comunicarnos o tener una mediación, que alguien haga una mediación. O si ya esto ya se va más a la ley, tener un arbitraje. Donde tenemos una persona como un juez, donde nos ayuda a entendernos, nos ayuda a cuál sería el mejor camino de acción. Entonces, estas son distintas opciones. Lo que siempre nos explicaban, siempre tenemos que tratar de facilitar y felicitarlo vos en tu empresa, en tu familia o en tu comunidad, facilitar la comunicación. El hablar, que la gente hable. Se sienta cómoda, se sienta libre, con todas esas indicaciones que estamos hablando. Y después el soporte, soporte a ellos, soporte a que cuando ellos hablen no tengan miedo, que tengan esos recursos. El hablar, ¿no es cierto?, en forma directa, formal o informal. Darle coraje para que ellos lo hablen. Darle coraje para que ellos compartan ideas de resolución a lo que ellos están viviendo. Como ellos lo ven, siempre te ayudan. El soporte, justamente, darle recursos. Recursos humanos, management. Hay una empresa, Ombud office. Esta empresa, una de las cosas que hacen, hay un montón de cosas, pero una de las cosas que hacen muy buena, es en la universidad. Ponen en la universidad, vos tenés profesores. Que el profesor no puede ir a... Y decir, che, pues yo tengo este problema con esto, porque es muy político, muchas veces. Entonces, como hay muchos lugares, es difícil caminar en toda esa parte política, cuando uno está dedicado a dar clases, este Ombud office es una empresa que es contratada por la universidad, donde ellos llaman. Donde la gente, yo soy un profesor, y yo tengo un problema porque me están pidiendo el chair, la cabeza de mi cosa, me está pidiendo tal y tal cosa, yo no entiendo, yo esto y lo otro, y yo no puedo negociar, no puedo... Entonces, yo llamo y discuto con esta persona, una persona, un profesional como yo, personas que estamos en esto, que estamos continuamente en este tipo de disputas, lo ayudamos a que, ayudamos a esta persona a que comprenda cuáles son sus opciones, cuáles son sus alternativas, cómo mantener una comunicación, ayudarlo a crear un email, ayudarlo a crear un texto, ayudarlo a que vea qué es lo que realmente le interesa, o si está clavado en el qué, en esa posición, y cómo podemos llevarlo del qué al por qué, que el por qué es realmente el interés que ellos tienen. Entonces, ese soporte es un recurso, tenemos que darle recursos a nuestra gente, tenemos que ir a nuestra gente, por eso estos videos, este canal es recurso, es todo recurso de distinto, de mediación, de influencia, de persuasión, obviamente de negociación, recurso que también, como ser mi libro, nunca temas negociar, un recurso donde puse todo un proceso para que sea un recurso para ustedes. La mediación es donde la gente va y voluntariamente se mete en este proceso para lograr un acuerdo que podamos respetar. Arbitraje es cuando hay alguna disputa legal, cuando la gente ya necesita un abogado, un juez, pero todo esto lo hablamos y creo que tenemos que prestar mucha atención es que hay una póliza, policy que está prohibido, es retaliar, como si alguien quiere discutir de un tema y tenemos que respetar esa integridad como mediador, como persona de soporte, yo tengo que respetar, yo no puedo ir a mi cliente que es la universidad y decirle, mira, Pablo está diciendo esto, esto y esto de ustedes. No, y acá lo dice bien claro que el cliente tiene que respetar esa solución, tiene que ayudar, pero no puede ponerse en contra, no puede ir en contra de la persona que está presentando algo porque todos tenemos en algún momento alguna idea que a lo mejor no esté bien, a lo mejor tenga algo equivocado, pero lo fundamental es que podamos ir sobre este proceso, que podamos discutirlo, que podamos charlarlo para lograr mejores acuerdos. Esto es lo Coca-Cola, Enterprise, montón de compañías, esto es de la Universidad de Harvard, Program of Negotiation. Yo creo que vale la pena que como mediadores aprendamos y veamos estas estrategias, de estrategias de cómo comunicarnos mejor, cómo trabajar, cómo controlar la parte de relaciones y fundamentalmente cada vez que nosotros cometemos un error con otra persona, la desmotivamos y eso genera un costo que no lo vemos. Ahora mismo, pero a la larga, uno ve esos costos. Por eso, vamos ya mismo a ver otro video sobre mediación. ¡Vamos ya!